para qué vamos a ver esa confrontación sacerdotal oiga esto un milagro si es aquí y aquí también va a haber un milagro ahora cómo reconocemos quién es de Dios y quién no es de Dios por sus milagros los conoceréis cuántos decimos amén a eso verá que no no hermano no no se vaya con los milagros hay así es un milagro si a ver número uno a dónde nos lleva ese milagro número dos a quién le dieron la gloria por ese milagro fíjese qué cosa esa cuando usted mira un milagro a ver a quién le da la gloria a dónde nos lleva ese milagro porque entonces hermano las señales cuando uno va en el carro va para algún lugar usted va manejando y hay señales hermano entonces las señales también las va a poner el enemigo sólo hay que ver hacia dónde nos llevan por eso sabe cuál es el orden hermano que las señales seguirán a la palabra no la palabra sigue a las señales lo que tiene que ir primero es la palabra y entonces va la palabra y vienen las señales por eso es que usted mira que Jesús ya no digan nada de eso ya no digan nada de eso pero se imagina hermano si pase usted hermana con usted que tuvo un milagro cuénteles a los hermanos por favor pues para la gloria si si hermana pero 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 quien oro por usted cuente quien oro por usted usted pastor para la gloria de Dios gloria de Dios pero pero cuénteles bien como que que oración hice cuénteles hermano entonces ya no es la gloria para Dios es la gloria ya la quieren para el hombre por eso hermano mire Dios mío el tiempo se me está agotando pero pero como me hicieron trampa cinco minutos déjeme que corre aquí un poquito